Desde la Facultad de Ingeniería al principio de la pandemia potenciamos herramientas tecnológicas que busquen apoyar la educación de manera no presencial. En esto potenciamos un aula virtual que veníamos teniendo en la Facultad de Ingeniería, pero también a mediados del 2020 implementamos un proyecto tecnológico que buscaba dotar a los docentes de nuevas herramientas tecnológicas buscando acercar la práctica docente de manera remota lo más parecido posible a la práctica presencial del docente en el pizarrón. En donde pudiera desplegar su práctica de desarrollo de ecuaciones y gráficos, con lo cual le dimos a los docentes tabletas digitalizadoras, cámaras web y también desde la Facultad nos fuimos preparando para el regreso y también la etapa intermedia de la pandemia, dotando a la Facultad de 10 aulas híbridas pudiendo de esta manera dar clase presencial y a su vez también con alumnos de manera remota. Apenas inició el aislamiento social obligatorio, las carreras de la Facultad de Agronomía y Veterinaria tuvieron que comenzar a desarrollarse de manera remota de emergencia, salvo las actividades prácticas de laboratorio, de campo, de quirófano, que son propias de nuestras carreras, que tuvieron que quedar suspendidas o reservadas para los momentos en que las condiciones sanitarias así lo permitieran. Es así que durante 2021 se recuperó la totalidad de esas actividades prácticas. En cuanto a los exámenes finales, durante la pandemia en primera instancia se habilitaron mesas de exámenes para aquellos estudiantes avanzados, de modo que numerosos estudiantes pudieron terminar sus estudios universitarios. Y ya durante 2021 la totalidad de los estudiantes pudo rendir en los exámenes finales, siempre en entorno virtual. Quisiera destacar cuatro aspectos fundamentales que hicieron posible el sostenimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia. Por un lado el compromiso y esfuerzo colectivos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por otro lado la decisión política de invertir en infraestructura, equipamiento, tecnologías que hicieron posible el uso de las mismas para sostener la educación. Otro aspecto importante fue las instancias de capacitación que permitieron a los equipos docentes y a los propios estudiantes poder interactuar y sostener esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y una cuestión no menor también tuvo que ver con el funcionamiento y los procesos institucionales. O sea, cómo se optimizaron y se hicieron eficientes en un contexto de funcionamiento remoto. Y por supuesto lo que tiene que ver con la comunicación a la sociedad, a la comunidad toda, de que la universidad mantuvo sus funciones aún en un contexto de emergencia sanitaria como fue la pandemia. Uno de los principales objetivos que tuvimos desde el punto de vista académico durante este periodo de pandemia fue sostener las trayectorias académicas de nuestros estudiantes. Para eso presentamos y ejecutamos una serie de proyectos, por ejemplo, uno para que estudiantes avanzados de las distintas carreras de la facultad trabajaran como tutores pares para sostener las trayectorias académicas de los estudiantes ingresantes y de primeros y segundos años. Trabajaron allí unos 20 estudiantes, dos docentes que coordinaron el programa y dos asesoras externas. También docentes de nuestra facultad fueron tutores como docentes de los estudiantes. Esto permitió que todas las carreras de la facultad puedan ser apoyadas desde el punto de vista de las tutorías. También uno de los principales problemas que tuvimos fue los exámenes finales. Para esto también docentes de nuestra facultad, 33 docentes de nuestra facultad, se dispusieron para la gestión de mesas de exámenes a lo largo del año 2020 y 2021. ¡Gracias!